... ...frente al antiguo hospital de Mechelen, de Malinas... ...comienza nuestro recorrido por sus lugares más hermosos... ...y accesibles, estamos en Flandes Accesible. Flandes Accesible Flandes Accesible En el siglo XVI, el Ángel del Río... ...menía, aspecto... ...día, vía, el mercado del pescado... Flandes Accesible Aquí, eso es un queso hecho que se puede comprar únicamente en Malinas... ...es un queso hecho con la cerveza Carolus Triple... ...es un queso que está hecho con la cerveza de Gaudi Carolus... ...con el triple... ...que está en el queso... ...buenísimo... ...guau, es increíble, estamos en la Catedral de Malinas... ...y mirad, es una auténtica maravilla... ...vamos a ver... ...y mirad, es una auténtica maravilla... ...y mirad, es una auténtica maravilla... ...y mirad, es una auténtica maravilla... ...y mirad, es una auténticas maravilla... ...es una auténtica maravilla... ...es una auténtica maravilla... ...y mirad, es una auténtica maravilla... ...dressed a la Catedral de Malina... ...en un poesía... Tras la comida descansamos un ratito en el hotel que está perfectamente situado en el centro y con la habitación bien adaptada. Nos encontramos en la Grote Mar de Michelin de Malinas y disfrutamos de la plaza de una torta de mantana y de una buena cervecita de Malinas. Perderse por las calles de Malinas y disfrutar del pasar de la gente es un auténtico placer. Nos encontramos en el gran café Lamott. Tenemos estas vistas y totalmente accesible con silla con la comida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!